Paso otro día pensando cuando volveré A ver esos bellos ojos que endulzan mi vida Y llevan mi piel a otro mundo Donde hay un cielo infinito y yo te encontraré En una estrella que brilla y enciende la llama Donde nuestro amor nunca se acaba Donde me dices que sí, donde no existe el porqué Donde se achican distancias el mar que refleja la luna de miel Volvería otra vez y mil veces también al encuentro de nuestras almas A dejar mi canción y llevarme tu voz susurrándome las mañanas Ya perdí la razón y es por tu corazón que se me agotan las palabras No sé cómo decir de una forma sutil Es que yo sigo loco por ti Ya se acabaron las flores en este jardín No quedan pétalos que me transporten a donde yo pueda dormir Junto a tu lado donde me dices que sí Donde no existe el porqué Donde se achican distancias el mar que refleja la luna de miel Volvería otra vez y mil veces también al encuentro de nuestras almas A dejar mi canción y llevarme tu voz susurrándome las mañanas Ya perdí la razón y es por tu corazón que se me agotan las palabras No sé cómo decir de una forma sutil Es que yo sigo loco por ti No sé cómo decir de una forma sutil Es que yo sigo loco por ti Es que yo sigo loco por ti